El E3 ya está a puntito de empezar, lo que es la cita más importante de la industria de videojuegos cada año El próximo lunes ya empieza a dar sus primeras señales y a lo largo de toda la semana tendremos pues un montón de noticias, conferencias, tráiler, imágenes, en fin, la locura de todos los años En el siguiente vídeo nos queremos preguntar, bueno, qué es lo que más nos apetece, qué es lo que más nos llama la atención lo que más ganas tenemos de ver en el próximo E3 Así que vamos con las 5 cosas que queremos ver en el E3 2015 Lo primero de lo que queremos saber más son los grandes exclusivos de las dos consolas más importantes, Play 4 y Xbox One Por parte de Play 4 está bastante claro, Uncharted 4 es el gran protagonista ya es el cartel de publicidad que adorna, digamos, el Convention Center donde se celebra el E3 Por parte de Xbox One, bueno, pues tenemos a la vista el nuevo Halo, tenemos a la vista el nuevo Forza y yo personalmente apostaría que va a salir algo de Gears of War 4, muy probablemente, si no casi seguro y que debería ser de hecho uno de los grandes protagonistas de la conferencia de Microsoft Pero, bueno, como vemos, hemos dicho cuatro, perdón, tres grandes exclusivos para Xbox One que es muy probable que estén ahí con mucho protagonismo en el escenario y de Sony solo nos sale uno, que es Uncharted 4 ¿Eso quiere decir que va a haber menos? Pues hombre, no creo, la verdad, yo creo que Sony se está guardando unos cuantas bases en la manga No me extrañaría ver un God of War 4, por ejemplo Bueno, en realidad sería el quinto en consolas, ya sabéis que Ascension no llevaba números Vete tú a saber en qué más puede estar trabajando en OptiDoc Que pueden enseñar algo, quizá de un Last of Us 2, quizá de una nueva franquicia En fin, no tengo muy claro por dónde pueden ir los tiros, no tengo información al respecto Pero no me cabe ninguna duda de que Sony no se va a conformar con sacar Uncharted 4 como exclusivo Así que, sin duda, los exclusivos de las dos consolas van a ser algo muy importante en el próximo E3 En segundo lugar, si antes hablábamos de consolas Pues también hay que destacar el papel que va a tener el PC en el próximo E3 AMD por primera vez va a tener una conferencia propia en la que va a enseñar, pues suponemos que mucho hardware Al fin y al cabo es un fabricante de hardware Pero probablemente también nos intente deslumbrar con imágenes de algún juego Evidentemente no puede presentar el PC grandes exclusivas Porque, bueno, ya sabemos que normalmente exclusivos de PC Exclusivos de PC, perdón, son solo, pues géneros muy 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 peceros Tipo estrategia y aventura gráfica Y casi casi que poco más Bueno, algunos juegos de rolazo muy duro Tipo Pillars of Eternity O bueno, el futuro Torment Is of Numenera Entonces no creo que vaya a haber grandes exclusivos para PC Pero sí que nos podemos llevar a alguna sorpresa en cuanto a nuevas tecnologías Nuevas máquinas, realidad virtual quizá No lo sé muy bien Y precisamente porque no lo sé muy bien Esa es una de las cosas que más me apetece ver en el próximo E3 Que me quiten un poco esta intriga de qué va a pasar con el PC En tercer lugar, ¿quién va a estar? Si ya hemos hablado de Xbox One, de Play 4 y de PC Pues Nintendo ¿Qué puede sacar Nintendo a estas alturas que consiga ilusionar a la gente? Y no digo ya para ponerse a la altura o acercarse a Play 4 y Xbox One Cosa que me parece que es francamente imposible A estas alturas, digo Sino bueno, por lo menos para intentar convencer A lo que le falta de su núcleo duro de fans Para que se compren la consola Y al menos reducir las pérdidas al mínimo ¿Cuál es la única franquicia grande de las suyas Que le falta por sacar Y que podría convencer a miles y miles de jugadores? Evidentemente, The Legend of Zelda El problema es que también nos han dicho Por activo y por pasiva en varias ocasiones Que se van a tomar con calma el desarrollo Para lanzarlo cuando esté perfecto Pero claro, yo no sé si se pueden permitir un E3 más Sin enseñar por lo menos imágenes de gameplay Para que la gente sepa lo que podemos esperar del nuevo Zelda Personalmente creo que en este E3 sí que va a haber más novedades de Zelda Y no me extrañaría pues que hubiera también franquicias como Star Fox O incluso Metroid Pues ganaran protagonismo Porque ya digo Es que les hace falta llamar la atención de su público como sea Para intentar, bueno por lo menos Recuperar un poquito de aliento de cara a Project NX Y el futuro cercano de la gran N De la compañía nipona Ya veremos lo que pasa finalmente En cuarto lugar me apetece muchísimo Ver qué papel tienen los indígenes T3 En los últimos años cada vez han tenido Un papel más importante Y quiero ver si esto sigue evolucionando Se estanca O al revés Va para atrás Porque las grandes compañías decidan Que bueno, que ya no les sale tan a cuenta Dar tanto apoyo al desarrollo independiente Yo personalmente creo que sí Que al revés Que va a seguir creciendo Y tengo muchísimas ganas de ver lo que nos pueden enseñar Indies como Rhyme de Tequila Works Qué pasa con No Mass in Sky Que bueno, no ha habido grandes novedades Desde el E3 del año pasado Y fue un juego que impresionó muchísimo a todo el mundo Y qué otros grandes desarrollos indie Se quieren poner como bandera Xbox One y Play 4 Vamos a ver qué puede salir por ahí Yo creo que la escena indie Ahora mismo es la punta de lanza de la vanguardia Es donde se está desarrollando toda la innovación en videojuegos Muy poquitas compañías de juegos grandes Se atreven a probar grandes innovaciones por primera vez Normalmente el campo de pruebas de la industria Es el desarrollo indie Y es muy importante que un evento grande Y comercial como el E3 De un papel cada vez mayor A la innovación y a la creatividad Y en quinto lugar Otra cosa que me apetece mucho ver del próximo E3 Es The Last Guardian Ya sé que esto lo llevamos diciendo Pues cinco años Desde que se anunció The Last Guardian Y que a esta altura ya parece más Que se va a cancelar en algún momento Que que vayan a salir imágenes de gameplay Y una fecha de lanzamiento O algo un poco más concreto sobre el juego Pero oye De ilusión también se vive Y estamos hablando del Timico Que es uno de los estudios Que ha lanzado juegos grandes Más innovadores Más interesantes Y más bonitos De los últimos años O sea que bueno La esperanza es lo último que se pierde Bueno pues estas son las cinco cosas Que a mí más me apetece ver en el próximo E3 Espero vuestras opiniones En los comentarios del vídeo En los comentarios de Badejuegos.com Y por supuesto os animo a suscribiros Y a hablar con nosotros A través de las redes sociales Facebook, Twitter, Google Plus Y a seguir muy atentos a Badejuegos Para las próximas novedades Para nuestra cobertura del E3 Y para más vídeos como este ¡Hasta la próxima!